Buenas tardes, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redemín Sánchez. Entonces, le damos gracias y lo invitamos a ustedes a que se unan con nosotros a una oración, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por estar aquí una vez más. Danos luz, danos palabras para que nosotros podamos dar la respuesta correcta a la audiencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y estamos celebrando nuestro antesala número 41. Danos gracias a, y gracias también a ustedes, porque ustedes son, y han sido y serán siempre bien recibidos aquí. Pero, pastor, a mí me fascina la frase que usted dice. Claro que sí, ¿verdad? Apóyennos, apóyennos en su oración, que es muy importante, porque cuando se predica la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios, tenemos mucha persecución y mucho optimismo de las personas y reyección de estas. Apóyennos en su oración. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas, sino les pedimos oración para que esta buena palabra pueda llegar a toda la faz de la tierra. Amén. Y así mismo, bueno, le damos gracias a Dios por todos estos temas que él ha puesto. Y si usted nos está viendo por primera vez, ¿verdad? Puede seguirnos a través de estas plataformas, los hashtags. Ustedes entran y ahí tendrán una biblioteca. Pero para seguir adelante, pastor, el tema de hoy, pastor, el tema de hoy, hoy vamos a hablar algo que las iglesias no hablan en verdad, cuando deberían ser una de las cosas primordiales de lo que es el evangelio. Vamos a hablar hoy sobre los planetas y la simbología de estos. Son de Dios. Y pastor, ¿usted me puede decir algo sobre este tema? Pues es un tema muy importante. Claro que el sol y las estrellas y los planetas son obras de las manos de Dios. No nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? No debemos nosotros buscar este consejo o adivinación en estos cuerpos celestes. Tenemos que nosotros, escúchelo muy bien, esto muy importante. Debemos nosotros amar al Creador, no amar a la creación, ni adorar a la creación, sino adorar al Creador. Al Creador de todas las cosas. Amén, amén. Entonces, pastor, ¿qué nos puede decir en Génesis 1.1? Bueno, Génesis 1.1, ese es un versículo muy fácil para encontrar, va hasta el principio de su Biblia. Y nos dice, en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Él creó todo. Cuando se refiere aquí, cielos y tierra, se refiere a todo el universo. Y no solamente a la fase de la tierra, como muchos piensan. Exactamente. Pastor, había una parte de unas predicas que hicimos anteriormente, que en esta parte, cuando Él dice, hicimos. Está hablando en plural. Y la otra cosa es, cuando Él dice, que hizo la tierra, también se habla de la parte, digamos así, lo que es el espacio, la masa, y que habla de todas esas cosas. Claro, ese versículo es muy importante, porque no lo entendemos aparentemente, ¿verdad? Porque dice que en el principio, cuando Dios dice en el principio, Él crea algo muy importante que se llama tiempo. El tiempo, creó el tiempo. El tiempo no existía. Entonces, Él creó el tiempo. Para que haya vida en una dimensión, se necesita un lugar, energía y tiempo, según la física, ¿verdad? La física es de Dios. Entonces, no puede haber vida si no hay un tiempo, un lugar y una energía. Y en la Biblia nos dice, en el principio, es el tiempo. Dios creó el tiempo. Dice que después la tierra estaba sin forma. Porque en muchas Biblias corruptas dice, desordenada. Y desordenada es una palabra que está fuera de lugar, porque ni siquiera está en el original. Estaba sin forma. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No estaba desordenada. Dice, y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del atagua. Entonces, ponga mucha atención. Y entonces dice, Dios dice, hágase la luz. ¿Qué hizo? La energía. Ya tenemos tiempo, energía, y después el firmamento. Tres cosas para que hubiera vida en un lugar. Entonces, Dios lo creó todo. Dice, dice Elohim en hebreo, ¿verdad? Que quiere decir Dios, Dios en plural. La palabra Dios, si usted no lo sabe, etimológicamente, se escribe con una S al final. Que no habla de una singularidad, sino habla de una pluralidad. Exacto. Y entonces, pastor, ya teniendo primero, si dice en el principio, es que porque va a haber un final. O sea, el tiempo va a terminar. Claro, claro, Dios va adelante a uno de los profetas, al profeta Daniel, le comparte cómo va a ser el principio de la humanidad y el final de la humanidad. Eso es muy importante. O sea, Dios tiene un plan porque es un Dios de orden. Amén. Esto se va a poner un poquito más candela y más interesante a medida que vayamos pasando punto por punto. No vamos a poder dar todo el tema completo por cuestión de tiempo, pero ustedes nos pueden escribir si quieren una prédica acerca de este tema. Este, pastor, ¿qué nos dice el Salmo 19, 1? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Las obras y la palabra de Dios, que es un Salmo de David y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Es muy importante porque, ¿qué estamos hablando de los cielos? Estamos hablando de todo el ejército de Dios, ¿verdad? Todas las estrellas, todas las constelaciones, todas esas cosas maravillosas que hoy en día los científicos de hoy han descubierto, ¿verdad? Galaxias, ojos negros, todo eso es Dios lo creó, Dios lo creó. Simplemente lo creó. ¿Para qué lo creó? Lo creó para Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que Él hizo todo para Él y con Él. O sea, Jesús lo creó y es para Él. En otras palabras, ¿verdad? ¿Usted tiene la definición en hebreo? ¿De firmamento o fundamento? El de fundamento o firmamento. Es firmamento. Bueno, el firmamento es lo que a Dios llama un lugar habitable. Eso es lo más importante que tenemos que ver porque cuando dice en Génesis 1.1, ¿verdad? Dice, la tierra estaba sin forma pero no había firmamento. ¿Sí me entiende? Ok. Perfecto. Pastor, entonces, ¿qué es la palabra también fundamento? Creo que estaba hablando ahí que en el hebreo es Raqia. Se escribe con R-A-K-I-A. Que significa extensión. Extensión, pero no solo una extensión visible, una extensión imaginable. Significa la palabra etimológicamente. Pero cuando Él dice la tierra y su extensión, digamos que aborda todo lo que es la galaxia. Sí, por eso los científicos el día de hoy no saben hasta dónde llega el universo. No, y dice que cada día se extiende. Cada minuto, cada segundo se extiende más. Pastor, ¿qué nos dice Génesis 1.14? Bueno, dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dios, dice, haga lumbreras en la expansión de los cielos. No solamente está refiriendo al sol, está refiriéndose a todas las estrellas. Wow. Porque dice en la expansión. Por eso ya vimos esa palabra, ¿verdad? Lo infinito. También es infinitum. Es una palabra en inglés de expansión. Oh, ok. Porque usted sabe una, en matemáticas, un número al infinitum. Es un número que sigue, sigue, sigue y seguirá como el universo de Dios. Dios, dice, luego hágase la lumbrera de la expansión de los cielos para separar el día y la noche y que sirvan para señales, para las estaciones y para días y años. Es muy importante que nos dice aquí Dios que en el cielo también hay señales, como también nos dice Jesús, ¿verdad? En el cielo siempre habrá señales, pero uno las tiene que discernir con su palabra, no con gentes que quieran adivinar o pronosticar algo con las estrellas o con el universo de Dios. Ok. Eso más adelante lo vamos a explicar más detallado, así que manténganse viendo este programa porque más adelante vamos a explicar eso. Pastor, ¿qué nos dice Job 3718? 3718 nos dice, extendí tú con él en los cielos firmes como un espejo fundido, ¿verdad? ¿Qué nos trata de decir Job con esta cita? Es algo muy importante, ¿verdad? Porque usted nunca ha puesto un espejo enfrente de otro espejo, la imagen como se proyecta, infinitivamente, ¿verdad? Es lo que está hablando Job en esta cita, dice, tú extendiste los cielos así, Señor, como si tú pusieras un pedazo de latón con otro latón para que reflejase y es infinito, no lo podemos alcanzar de ver. O sea, pastor, ¿a Dios le plació crear tantos planetas? Sí, claro que sí. No solo planetas, sino porque los planetas pueden ser asteroides como la luna o otros seres celestes. Le plació. Le plació, wow. Pastor, ¿y qué nos puede decir en Isaías 48.13? Isaías 48.13. Es importante que mientras el pastor está buscando acá explicar que todo esto de los planetas, las estrellas, constelaciones, la Vía Láctea, todo eso, es muy importante saberlo porque ahí hay dos temáticas. Una, este, la parte científica y la otra es una pseudocientífica. Pastor, sí, vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo o la palma, ¿verdad? Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir comparecieron juntamente? Es algo muy importante, que no solo Dios puede crear el cielo y midir el cielo. Toda la creación, todo el universo compadece ahí. Amén. Exactamente. Y una de las cosas que podemos notar acá, que Dios creó todo, pero Dios le da movimiento a todos los planetas. Y eso es lo más bonito, que Dios siempre está creando, creando cosas nuevas. Y, este, lo podemos ver, este, en las sagradas escrituras. Pastor, ahora, si Dios creó los cielos, ¿verdad? Creó los planetas, creó las estrellas, ¿verdad? Creó la tierra. Entonces, ¿por qué le ha ido tan mal en el sentido del estudio? Del estudio de la misma. O sea, ¿por qué hay gente que ha agarrado eso para mal? Porque Satanás siempre utiliza todo lo que hace Dios para mal. Esa es la respuesta correcta, porque no tiene nada de mal las estrellas, las constelaciones, las figuras que forman, este, Los astros celestes en la, en el cielo, ¿verdad? Se les llama zodiacos. No tiene nada de malo. Lo malo es, este, tú tratar de usarlos para pronosticar o para adivinar o para predecir el futuro. Eso es lo malo. Entonces, Satanás siempre usa lo de Dios para mal, porque es el imitador, ¿verdad? Él quiere imitar todo lo que hace Dios. Es muy importante lo que dice el pastor Carlos Reymin, porque yo pensaba que zodíaco era una palabra que usan los que leen el horóscopo. Yo pensaba que era mala, pero hemos investigado, o sea, yo investigué y me di cuenta que es parte de la constelación. Ahora, hay gente que le da el buen uso y hay gente que le da el mal uso. Entonces, la respuesta está, pastor, Génesis 6, 1, 4. ¿Qué nos dice Génesis 6, 1, 4? Y pónganse atentos aquí, ojo pelado, a todo lo que nos están viendo ahí, porque esta es una parte de la respuesta a todas estas cosas que acontecen en nuestro mundo. Génesis 6, 1, 4. Sí. Dice, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo, el Señor no contenderá mi espíritu con el hombre, sino para siempre, sino ciertamente él es carne, y más serán sus días, 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos, y estos fueron valientes desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. Y vio el Señor que había mucha maldad en la tierra, y todo lo designó de sus pensamientos del corazón, de ellos, que era continuo y solamente era mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre y a la tierra, y le dolió en su corazón. Es algo muy importante que vemos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, lo que leyó el pastor, es que hay una ruptura de los ángeles caídos, ¿verdad, pastor? Y hicieron relaciones con, este, mujeres. Entonces, bueno, no sabemos cómo fue la relación, si ellos se metieron en cuerpos, no sabemos, pero no lo especifica la palabra de Dios. Pero, este, lo que sí sabemos es que le enseñaron secretos ocultos. Claro que sí, ¿verdad? Cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles caídos, también, ¿verdad? No necesariamente de los buenos, ¿verdad?, sino de los malos, y les enseñaron secretos ocultos que ellos sabían. Y es algo muy importante lo que menciona el hermano, ¿verdad?, porque no sabemos en qué forma se reproducieron estos seres, ¿verdad? Porque hay dos teorías, este, que los eruditos toman, una fue que, este, estos, este, realmente poseyeron a la persona, y se metieron dentro de la persona, y otra que intervieron en la genética. Son dos teorías que los eruditos piensan acerca de este tema, pero de que reproducieron, reproducieron, porque reproducieron gigantes con 24 manos y con 24 dedos, ¿verdad?, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Sí, exactamente, y no solamente eso, sino que estos gigantes que se le llamaban neftilín, ¿correcto? Bueno, eso sí es una tribu de neftilínes, ajá. Exactamente. Esos, este, a su vez, este, sabemos que, bueno, estos ángeles caídos le dieron secretos a las mujeres, y entre esos secretos está la brujería. La admiración, el sostenecio, la exicería. El maquillaje. Claro que sí. Este, el ponerse aretes, cosas ostentosas, la vanidad, todas esas cosas, todos esos son secretos que le dieron. Fueron aprendidos por los demonios caídos. Exactamente. Entonces, esto, mire como aquí, aquí se estapa una caja de Pandora, porque muchos ni siquiera saben de dónde vienen todas estas cosas, y vienen desde allí, y ahí también entra lo que es el horóscopo, ¿verdad, Pastor? Claro que sí. El horóscopo es, este, a las personas que adivinan a través de las estrellas. Ese es, este, el significado de horóscopo. Alguien que predice el futuro a través de los astros celestes en los cielos, ¿verdad? Exactamente. Es una definición muy buena de ese tema. Ok. Ahora, yo le voy a preguntar, Pastor, ¿verdad? Que me diga una diferencia de lo que es astronomía. Primero, la definición de astronomía y de astrología, que es muy diferente. ¿Correcto, Pastor? Claro que sí, ¿verdad? Porque la astronomía es una ciencia, este, que estudia los astros, ¿verdad? Por ejemplo, la NASA estudia, hace estudiantes en astronomía que estudian los cuerpos celestes, los cometas, las, este, los planetas, cómo se mueven, el desarrollo de estos, porque dice, astro, no, mía. Y astrología significa, este, alguien, algo lógico del hombre que hace con los astros, ¿verdad? A definiciones falsas que, por ejemplo, predice el futuro, predice que va a llover, predice que, este, este horóscopo te dice, tal, este, tal día. Y, y usan los zodiacos para, para hacer horóscopos, para hacer maldad, para hacer aberración ante los ojos de Dios, ya que, en Levítico 17 y 18, vemos que Dios aborrece ese tipo de prácticas. Pues, exactamente. Y, y bueno, yo, este, realmente, a mí, yo quedé admirado con esto, lo que se, se acaba de revelar hace, hace pocos segundos. Este, este, y al, al, al ver lo que es, eh, la diferencia que hay entre la astronomía y la astrología, eh, es muy básica, porque la astronomía es una ciencia, más la astrología es una pseudociencia que, como dijo el pastor, se trata de adivinar, ¿verdad? Por medio de los movimientos de los astros, de las estrellas, tratan de adivinar el futuro. Y, y ahí es donde está el error, ¿verdad? Pastor, entonces, este, ¿qué diferencia hay entre lo que es zodíaco y lo que es el horóscopo? Bueno, el zodíaco, se le llama zodíaco a, a, a las figuras que, este, que cubren, eh, toda la, el círculo celeste, podríamos decir, en los cielos, ¿verdad? Tú no puedes ver los, las, esas constelaciones, solamente las puedes ver una vez al mes, ¿verdad? Por eso son doce, ¿verdad? Van, como va girando la tierra en cada mes, tú vas viendo una, 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 una constelación, el otro mes, otra constelación. Y el zodíaco es, significa, este, dividir, dividir el cielo en partes. Entonces, este, y las figuras que hay en el zodíaco, por ejemplo, Pisces o Géminis, son estrellas que hacen esa, ese, esa figura. Pero todas las estrellas tienen, este, ocho grados para, y se encuentran entre, para formarse, ¿verdad? Eso es muy interesante, que todas tienen ocho grados. Yo no sé cómo lo hizo Dios, ¿verdad? Porque es bueno para las matemáticas, ¿verdad? Y el horóscopo no, el horóscopo es el mal uso de ver las estrellas para adivinación, para, para predecir el futuro, para, para, este, para mentir, ¿verdad? Para engañar, porque Dios aborrece eso, la adivinación. Exactamente. Entonces, miren lo importante de que uno puede ver esas estrellas. Claro que sí, Dios las creó, pero no te, no te vayas a estas personas, o no leas los horóscopos, perdón, porque estás cayendo en lo que es artilegio, brujería, hechicería, y eso es penado por Dios. Claro que sí, en las estrellas es muy, este, maravilloso. Si tú conoces, este, la Biblia a fondo, este, los cielos declaran sus glorias desde el cielo. Bueno, tú puedes, incluso tú puedes ver a través de estos zodíacos, de estas constelaciones, tú puedes ver el evangelio, cómo lo anuncia Dios desde un principio a fin. Por eso en Romanos nos dice la palabra de Dios que no hay excusa del hombre que no se le haya predicado ni nada, porque él se revela en su naturaleza. Exactamente, y uno de los que nos motivó a hacer este proyecto, o este programa, fue porque, número uno, va a pasar un eclipse alrededor del 14 de diciembre de 2020, por el área de Argentina, Chile, y se va a observar otro eclipse ya antes de finalizar el año. Y un evento se va a realizar el 21 de diciembre, que se va a acercar lo que es este Saturno con este otro planeta. Y ese evento, ¿verdad?, pasó hace 800 años, pastor. Claro que sí, hay eventos mucho, muy importantes que la gente le ha adjudicado la Biblia. Por ejemplo, en el 2015 hubo lo que se le llama, lo que pasó en Revelación 12, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio de eso para ver qué realmente pasó en las constelaciones que lo dice la Biblia. Entonces uno se queda impresionado como muchas cosas pasan que están en la Biblia, pero es muy importante que nosotros no nos guiemos por señales, sino por nuestra convicción que es la palabra de Dios. Porque sí hay señales, porque muchos estarán escuchando este cafetín y tendrán mucha controversia o no estén de acuerdo con lo que decimos. Porque, bueno, pues Jesús dice que habrá señales, pero le está hablando a los judíos, ¿verdad?, porque los judíos piden señales. Vemos en 1 Corintios que los judíos piden señales, pero los griegos sabiduría. Entonces, los judíos tendrán señales y, por ejemplo, las 12 lunas de sangre ya están marcadas y los judíos las saben. Por eso ya no hay lunas sangradas y los judíos están que están esperando ya hacer el templo. Están ansiosos, digamos la palabra correcta, porque ya saben que ya no hay ninguna luna de señales. O sea, ya se acabaron. Entonces, ellos quieren hacer el templo a como de lugar. Exactamente. Y también tienen lo de la vaca roja, pastor. Claro, ya tienen los animales preparados para los sacrificios y también tienen en bodegas preensamblado el templo que lo pueden hacer en dos semanas. Listo, pastor. Bueno, pastor, ¿qué dice Deuteronomio 419? Bueno, Deuteronomio 419 nos dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque yo, el Señor, te he concedido todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es una advertencia que nos hace en la adición de la ley de Deuteronomio que nosotros no creamos, no creamos a los horóscopos, no participemos en obras ocultas o de hechicería y de brujería, porque eso es lo que es el horóscopo, brujería y hechicería, si usted no lo sabe. Exactamente. Y bueno, este, pastor, Deuteronomio 18, del 9 al 12. Bueno, Deuteronomio del 9 al 12, dice, es una amonestación contra las costumbres paganas, que dice, cuando entras a la tierra del Señor, tu Dios, no te da que aprendas a ser según las abominaciones de aquellas naciones y no seas hallado en algún lugar de pasar a tu hijo o hija por el fuego A, porque eso hacían como locos. Ni siquiera practiques adivinación, ni agujero, sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y quien consulte a los muertos, porque es abominación con el Señor cualquiera que haces estas cosas y por estas abominables el Señor, tu Dios, echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de tu Señor, tu Dios. Eso es muy importante, verdad, que nos dice esta amonestación, porque ni agujero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, que te lean las cartas, que te lean el café, que veas a Walter Mercado, que consultes al grupo mayor, nada, 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 que te hagas una limpia, nada, 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 es aprobado por Dios, porque para Dios es una aberración. Y para hacerle una emergencia, estas personas, dice que no entrarán en el reino de los cielos, entonces, está más de darle más consejos, ¿verdad, Pastor? Claro, claro, el de los horóscopos no te dice así, hermano, bueno, le voy a leer su horóscopo el día de hoy, bueno, no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque si usted se fija, todos estos engañadores, todos los horóscopos, te va a ir bien, te vas a hacer esto, te van a tomar en cuenta, o sea, ningún horóscopo te dice que te va a ir mal. Lo máximo que te puedes decir es que va a estar lloviendo, pero ya... O que no es un buen día para tomar una decisión, porque quieres jugar con tu mente. Exactamente. Eso es parte, eso se llama sortilegio. Exacto, entonces, ten mucho cuidado con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo, acerca de lo que es el estudio de lo que es los planetas y todo esto. Pero, Pastor, si hay una persona que nos está viendo que ha caído en todo esto, de lo que es el sortilegio, la adivinación, este... ¿Cómo le puede usted aconsejar de que puede ser salvo? Que reconozca que hay una enemistad con Dios, ¿verdad? Que la única forma para que la ira de Dios no esté sobre usted es aceptando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que Cristo, nuestro Señor, se sacrificó. Dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resistió al tercer día según las Escrituras. Y esa palabra que acabo de decir, tiene más poder que cualquier horóscopo o hablado de un hechicero o cualquier persona, porque es poder de Dios para salvación. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, el Evangelio de la Gracia, que está en 1 Corintios 15, de 1 al 4, serás salvo y tú jamás necesitarás adivinos o pronósticos de alguien, porque el Dios verdadero estará dentro de ti. En el nombre del Poderoso Señor Jesús. Amén. Y Dios te bendiga y paz a la voz. Amén.